En varias regiones del país y ante el auge de la mujer en la política, los colombianos verán en los tarjetones para las elecciones de alcaldes y gobernadores del próximo año un menú de alternativas femeninas para dirigir los destinos de departamentos como el Chocó, en donde la ex integrante del equipo negociador de paz del gobierno con las FARC, Nigeria Rentería, aspirará. En otra de las regiones en donde una mujer aparecerá en el tarjetón es en el puerto de Buenaventura, en donde la ex cónsul, Livia Mosquera, piensa combatir inseguridad y corrupción al mismo tiempo. Vamos a evitar que en Buenaventura sigan sucediendo estos hechos tan lamentables y tan atroces que nos han hecho famosos a nivel internacional. En Pereira y por los sectores independientes, María Irma Anoreña piensa darle un empujón al eje cafetero. En el caso de Pereira hoy se necesita algo diferente, una persona que gerencie, que administre y por eso los ciudadanos han pensado que deben ser ellos mismos con el aval de los ciudadanos los que elijan la candidatura a Pereira. Sin duda, las del próximo año serán unas elecciones con un creciente número de mujeres candidatas.